Nuevamente un traje de tría marca Orca, con el puño roto, totalmente desgarrado, así que lo que vamos a hacer, como siempre, es cambiarle la pieza. Al empezar a sacar la pieza, nos dimos cuenta que la rotura y el desgarro era más amplio de lo que pensábamos, así que preferimos hacer un cambio completo de la pieza. Ahora solo falta ensamblarla, pegándola y cosiéndola, para que quede perfecto. Ya tenemos la primera parte del montado terminado, faltaría el cierre final y la costura. Así ha quedado totalmente terminada la reparación del cambio de puño, pegado, cosido y reforzado por dentro, así que, ya saben, comenten lo que crean y compartan el video con sus compañeros triatletas, para que puedan reparar sus trajes.